El municipio de Sonzón fue sede del segundo encuentro regional del proyecto Red Sentir Conciencia Juvenil. Este proyecto liderado por la Corporación de Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla busca disminuir la tasa de embarazos en las adolescentes en seis municipios del Oriente Antioqueño, Marinilla, Sonzón, Abejorral, San Luis, Argelia y San Francisco. Estos sectores son los que tenían los índices de embarazos adolescentes más altos de todo el Oriente. No es gratuita la escogencia, entonces en esos sitios se está dando el embarazo adolescente a más temprano edad y los casos más numerosos de todo el Oriente, del departamento y de Colombia, porque está doblando las cifras nacionales, está doblando las cifras departamentales. Esto es un proyecto que dura solamente tres años, por eso nosotros estamos persiguiendo y soñando con que las administraciones municipales, con que el departamento constituya una política pública para trabajar más permanentemente esto. Con este solo proyecto no se logra, esto tiene que ser un proceso de más largo aliento. Hay que establecer unas cátedras verdaderas de educación sexual y reproductiva en los colegios, hay que fomentar el tema de que la gente se piense más a presente y a futuro y tiene que ser una cosa más masiva. Nosotros no logramos todavía establecer mucha cobertura, pero sí estamos dando los primeros pasos para que esto se vuelva una cosa viral positiva. Este encuentro contó con la presencia del docente Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, quien implementó un programa con el cual logró bajar a cero el número de embarazos en las adolescentes del plantel educativo donde labora en la ciudad de Bogotá. Una de las cosas que nosotros logramos descubrir en Bogotá es que las violencias de género tienen una relación directa con el embarazo a tempranada. Te pongo un ejemplo concreto que pasa específicamente con los varones cuando pasan de séptimo a octavo. Empieza la presión social de su grupo por mostrar su hombría, por mostrar su masculinidad. Oiga, usted todavía no tiene novia, ¿qué pasa? Entonces muchas veces el hombre adolescente, por cumplir ese mandato social de mostrar lo hombre que es, empiezan con prácticas de cortejo en las que más por amor o sentimientos, entonces es como mostrar el elemento femenino a su lado y pues efectivamente sin información eso conlleva embarazos a temprana edad. Cuando tú por ejemplo llegas a una edad, no tienes novia, no tienes hijos, te empieza la homofobia a controlar tu cuerpo y tú por huir de esa discriminación cometes muchísimos errores en tu propia vida. Y por el lado de las niñas también. Entonces por ejemplo, yo le hago esta fórmula a todos los padres de familia. ¿Qué harían si su hija entre 14 y 16 años va y le dice papá, mamá, voy a iniciar mis relaciones sexuales y necesito que me apoyen en planificar? La respuesta que ustedes ceden van a dar la explicación de por qué el fenómeno de los embarazos tempranos. Entonces lo que hicimos nosotros fue coger todos esos obstáculos que se le pone al joven para ser responsables y empezarlos a erradicar. Con este proyecto se ha logrado impactar un total de 360 adolescentes. Nosotros hemos aprendido en que debemos de tomar conciencia, ser responsables con la sexualidad, de tener hijos a temprana edad puede ser algo, un cambio de vida muy grande, porque primeramente estamos en el estudio y además estamos muy jóvenes para tomar esa responsabilidad tan grande. He aprendido muchas cosas porque respeto a la sexualidad y que es importante cuidarnos, respetarnos, respetar a nuestros compañeros por su diferencia de género. Vemos que hay muchísimo embarazo a una temprana edad, entonces esto a partir del desconocimiento. Entonces esta herramienta que nos permita conocer hace que podamos tener, por así decirlo, más oportunidades o evitar que un bebé no es algo muy malo, pero sí nos retrasa muchísimo en el desarrollo personal y profesional como personas. Entonces me parece que es muy importante esta herramienta de Red Sentir que nos ayuda a comprender y entender muchísimas cosas. En el caso del municipio de Sonzón, este proyecto se ejecutó en una primera base en el corregimiento de San Miguel y en la vereda Llanadas, con la idea de poder trabajar con dos nuevos grupos durante el 2018.